Una sentida protesta. Finalmente fue quitado un aviso de un Dunkin' Donuts de Baltimore que le dañó el desayuno a muchas personas. El mensaje cerca de la caja invitaba a los clientes a denunciar a los que estaban hablando otro idioma que no fuera inglés. Ante este hecho, la edición digital se comunicó con Dunkin' Donuts y aquí está su comunicado. El propietario de la franquicia nos ha informado que el letrero fue publicado por la gerente general según su criterio personal. Si bien su intención era solucionar un problema de servicio al cliente, se determinó que su enfoque fue inapropiado y confirmó que el letrero fue retirado. Y esto me acuerda específicamente del caso de Nueva York, de Manhattan, de este abogado que se enojó cuando los empleados entre sí estaban hablando español. No sé tú, Caro, pero a mí sí me habría gustado ver un comunicado un poquito más contundente negando este acto.